MÉXICO CULTURAL Y aunque no hablan mucho el español, lo entienden perfectamente. Bueno amigos, acompáñenme a dar este recorrido. MÉXICO CULTURAL La toda la murida alquilar, y echa de mi copa en el no. MÉXICO CULTURAL La murida a Villegas, papá Rufino, y arriba se pusieron las rayas de pared. MÉXICO CULTURAL 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 ¡Gracias! 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 ¡Eres ya Costa Guerrero! ¡Eres la guapa! ¡Eres la guapa! ¡Y a mi pobre reo con pared! 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 ¡Eres la guapa! ¡Es la guapa! ¡Eres la guapa! ¡Vá con California! ¡Marcuentes Calzano! ¡Carrar! ¡Eres la guapa! ¡Vá con California! Eso me lo puedo 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 Eso me recuerdo No, no, no 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 No, no, no